El tiempo pasó de cargar maletas llenas de productos y llevarlas a Colombia, llevarlas a Panamá, llevarlas a Ecuador y pasar por inmigración como si estuviésemos pasando la frontera para los Estados Unidos. ¡Ay, me van a abrir la maleta! ¡Me van a abrir! Yo tenía que poner un calzoncillo sucio por si acaso. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Tú no sabes, los pocos pelos que me quedaban se me cayeron en inmigración, en la frontera. Pero hoy no. Hoy tenemos un montón de oficinas en Colombia, un montón de oficinas en Ecuador. Hoy tenemos en... ¡Guau, guau, guau, guau! Entonces, ¿somos más fuertes ahora que antes? ¡Sí! ¡Día junto, día junto! ¡Junto! ¡Junto! Desde un teléfono, desde un teléfono. Antes, por Dios, hacer una llamada me costaba. Mira, hablar con mi novia, que en aquel entonces sigue siendo hoy mi esposa, Dámari. ¡Ay! Rayando tanta tarjeta, habían que marcar como 40 o 50 números. Y tú sabes que yo estaba tres horas hablando y no me aburría. ¿Por qué? Porque había pasión, había amor. Ponle pasión a este negocio, ponle amor a este negocio y vas a estar en un Zoom sin problema, haciendo 3, 4, 5, 10, Zoom con pasión, con amor. Diga, todos nos va a conectar, todo, 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 todas las herramientas que Fola está construyendo y las que mi mentor está construyendo. Todas las herramientas las vamos a poner a la disposición de la necesidad de las personas para que juntos podamos alcanzar la meta de los 3 millones de hogares. ¡Wow! Se ha hablado mucho de Rema. Me encanta esa palabra. Remar, remar, remar. Pero si remamos, tenemos que remar con conciencia de que estamos felices y contentos. De que aunque yo soy un consumidor, puedo remar al lado tuyo. De aunque yo soy un vendedor, puedo remar al lado tuyo. Porque todo lo que yo hago contribuye al crecimiento de tu organización, de tu red, de tu cheque, de tu posición, de tu libertad. Yo construyo a cada vez que esta empresa sea más grande, porque todos los que se van uniendo, remando hacia el mismo lugar, vamos a alcanzar que For Life sea reconocido en cada rincón de los Estados Unidos, en cada rincón de Centro y Sudamérica, pero también en el mundo entero, para que entiendan de una vez y por todas, de que we have the best opportunity. De que tenemos la mejor oportunidad, la mejor oportunidad. Gracias, Dani, gracias. Gracias por tu lindo español. Nunca tuvimos un presidente que hablaba un español tan hermoso. Dani, nos entiende, nos comprende, nos apoya. Gracias, Dave, gracias, Bianca. Gracias, porque por tu decisión yo estoy aquí. Gracias. Gracias a Dave Dostry, que con tanto amor viajó a Puerto Rico a enseñarnos este proyecto, a sacrificar su familia y sentarnos en un restaurante, cenar juntos, Dave Dostry, que está por ahí. Por Dios. Párate, ahí está Dave Dostry, mira. Gracias. 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 La gratitud y el agradecimiento. Gracias a Yadira, porque no puede quedar en vano ni en el olvido. Porque también ha hecho un esfuerzo enorme y gracias a ella yo estoy aquí. Pero yo quiero darle las gracias a una persona muy especial. Y yo quiero que venga aquí corriendo rápido. Janie, ven acá, por favor, mi amor. Ven acá. Este guardia, cuando no tenía para comer, tú sabes lo único que comía cuando iba a la casa de mi mentor, que agarraba los yogur de su hija de la escuela. Agarraba y después preguntaba, ¿y dónde están mis yogur? ¿Dónde están mis yogur? Señores y señoras, ante ustedes, Janine Vares. Cuando comenzamos con tu papá, sabía que irías el duro, pero gracias por prestarnos tu papá, por esforzarte. Sé lo mucho que te ha costado, pero este aplauso de gratitud de todo este grupo lindo que tenemos acá. Te lo queremos dar a mi querida Janine, gracias. Gracias. Y te pido perdón por los yogur que te comí. ¿Está bien? Te quiero. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, mi querida Janine Vares! ¿Cuánto le quiero? Me voy, no sin antes decir, cuando entres en este negocio, rema, di conmigo, rema. Si te dicen que no, rema. Si te dicen que tú no sirves, rema. Y si te dicen que no vas para ningún lado, rema. Y si te dicen que los sueños no se pueden alcanzar, rema. Y si te dicen que no vaya a una convención, rema. Y si te dicen que ya está acabado, que ya eso no sirve, rema. Y cuando ya estés casi muriendo, no puedo más. Rema. ¡Ah! Rema. ¿Y sigue qué? ¿Sigue qué? ¿Sigue qué? Será diamante, será presidencial, será oro, será platino, gracias, gracias, gracias por la like, los quiero. Muy importante que te suscribas en el canal, ponle al final de este video abajo la pantallita en suscríbete, marca la campanita para que recibas notificaciones de nosotros continuamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!